...de risas con Andrés Guardado, el nuevo capitán del Rebetis Balompié, tras la retirada de Joaquín. Mira, más cosas. ¿Cómo está, por ejemplo, Luis Felipe? A ver. ¿Cómo está mi corazón, doctor? Enamorado. Ah, perfecto. Como tiene que ver. A ver, a ver. Oye, suena eso fantástico. Sí, sí. Se me dice, bueno, espectacular. Enamorado del Betis, que está bueno, de Luis Felipe. Todos los detalles de ese primer estás de pretemporada los tiene desde Sevilla. Antonio Callejón, cuéntanos, Cayeti, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien de prensa en la primera pretemporada sin Joaquín. Comenzaron los chequeos para ver que todo está bien. Muy importante el corazón. ¿Cómo está mi corazón, doctor? Enamorado. Ah, perfecto. Como tiene que ver. Así suena el corazón de Luis Felipe, enamorado o no. Espectacular, ¿no? Espectacular, espectacular. Se ve desde luego espectacular. Al mismo tiempo, Fekir en la bici sigue poniéndose a punto tras su lesión. Un día menos para volver y muchas risas con guarda. Buena noticia para todos los bétecos. Otro de los que pasaron reconocimiento médico esta mañana fue Borja Iglesias, que se reencontró con sus compañeros Montoya y Luis Enrique. Y Claudio Bravo, sin pánicos técnicos, está claro. Porque había muchas cámaras pendientes de su corazón y se le veía muy tranquilo. Estudio de la pesada para Juanmi, con buena cicatriz incluida. Y los primeros ya están listos. Mañana por la mañana más reconocimientos médicos antes de poner rumbo a Wolfsburg. Para el primer estén hecho.